Donald Trump con Venezuela, no te metas Hands up Venezuela Please, de inmediati DJ, Angle, cara Please, de inmediati Y ahora vamos a decirles Open, open the list Open, open your hair Con Venezuela, no, no te metas Con Venezuela, así no ¿Cómo se dice en inglés? Talk that way Talk, 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 talk that way Talk, talk, strike balls Open, open the list Open, open your hair Donald Trump Donald Trump No, 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 no Donald Trump 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 Donald Trump No, 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 no Venezuela dice no No, 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 no Y ahora vamos a decirles Y le ponen musiquita De burro De burro De burro Nicolás Maduro Maburro me hizo DJ Angle, cara How are you How are you Jimmy By Bolivarian President Maturo Donald Trump Donald Trump Donald Trump Donald Trump All right All right You